Este canal está hecho para los amantes del modelismo y maquetas en general. No somos profesionales pero intentamos mejorar. Gracias. Gracias. Hola amigos, hoy les traigo una maqueta, más concretamente una torre de asalto que es de Esverda y la referencia es la 85-3. La verdad es de las primeras maquetas que hice. O sea que la verdad me gustó, me gustó mucho, mucho hacerlo. Como ven es una torre de asalto con su puente. Ahí vemos. Lo que pasa es que ya como tiene unos años pues se me rompió una pata y no se aguanta muy bien. Pero bueno, está bastante bien conservada y creo que está bastante lograda. Como veis los colores siguen siendo de Vallejo y las cuerdas son de hilo de coser. De más pues los interiores hay tres escaleras. Ah, se me olvidaba decirles que es A1,72. Aunque parezca bastante grande es A1,72. La elaboración he utilizado, como he dicho, acrílicos Vallejo y pegamento de Rebel de aguja. Para mí es uno de los mejores pegamentos que hay. La elaboración me ha resultado un poco difícil en cuestión de ponerle las cuerdas, estas que ven aquí. Porque para que se sujetara y todo eso pues me gustó, me gustó un poquito. Pero al final pues se ha conseguido. Yo creo que es una maqueta bastante buena. Lástima que ya no se encuentre. Incluso he mirado por el Vallejo, pero no, no, no lo he visto. Es una pena la verdad. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like. Que hagas algún comentario. Y te suscribas. Nos vemos. ¡Gracias!